La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tan cierto como que te hablo, me puedes oír ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, lo escuchó De ti será mi alabanza en la gran congregación Mis votos pagaré delante de los que lo temen La posteridad los servirá Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación Vendrán y anunciarán su justicia A pueblo no nacido aún Anunciarán que Él hizo esto Amén En el camino haciendo huella Buscando rumbos y plenitudes Cargando luchas y esperanzas A veces tristes y otras felices Así nos encuentra Jesús Nos habla claro Se hace amigo Entra en la casa Y nos bendice Horneamos pan Bebemos vino En el camino con el Maestro Se encienden sueños, se arde la vida Hay horizontes, senderos nuevos Renace libre Renace libre la fe dormida Así nos encuentra Jesús Nos habla claro Se hace amigo Entra en la casa Y nos bendice Horneamos pan Bebemos vino Así nos bendice Así nos encuentra Jesús Así nos encuentra Jesús Así nos encuentra Jesús Nos habla claro Se hace amigo Entra en la casa Y nos bendice Horneamos pan Bebemos vino En la casa 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 Les saludo con la paz del Señor hermanos Les quiero compartir el libro de San Marcos Capítulo 8 del versículo 31 al 38 Dice así la palabra del Señor Jesús anuncia su muerte Jesús comenzó a enseñarles Que el hijo del hombre Tendría que sufrir mucho Y que sería rechazado por los ancianos Por los jefes de los sacerdotes Y por los maestros de la ley Les dijo que lo iban a matar Pero que resucitaría a los tres días Esto se los advirtió claramente Entonces Pedro Se los llevó aparte Y comenzó a reprenderlo Pero Jesús Se volvió Miró a los discípulos Y reprendió a Pedro Diciéndole Apártate de mí Satanás Tú No ves las cosas Como las ve Dios Sino Como las ven los hombres Luego Jesús Llamó a sus discípulos Y a la gente Y dijo Si alguno quiere ser discípulo mío Olvídese de sí mismo Cargue con su cruz Y sígame Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda la vida Por causa mía Y del mensaje de salvación La salvará ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo entero Si pierde la vida? O también ¿Cuánto podrá pagar el hombre Por su vida? Pues si alguno se avergonzara de mí Y de mi mensaje Delante de la gente infiel y pecadora También el hijo del hombre Se avergonzará de él Cuando venga con la gloria de su padre Y con los santos ángeles Amén Hola Con el texto del evangelio de hoy Quiero invitarte A seguir a Jesús Y te invito A recordar Lo que vivenciaron Los discípulos Y las personas alrededor De él Para que Nos inspire Hoy La gente estaba amarrillada Por las enseñanzas de Jesús Su dominio de los elementos El agua El viento Su trato Con las personas Con las excluidas Su poder de transformar vidas De sanar Y de saciar Y sus discípulos en especial Pedro Lo reconocen como Mesías El Cristo Cristo Parece que Todo está genial No hay más hambre Dolor Culpa Enfermedad Angustia Cerca de Jesús Jesús está Y todo está bien Aquí Aquí En esta situación Inicia nuestro texto de hoy Jesús comienza A hablar De su sufrimiento Rechazo Su muerte Y resurrección Y Casi comprendo A Pedro No quiere un cambio Para él Todo está bien Me imagino No quiere ver a Jesús sufrir Y Ser rechazado Él no quiere saber nada De algo Que pueda perturbar Este hermoso Camino Jesús Rechaza La reacción de Pedro Y lo reprende Jesús No busca El camino de la comodidad Él Es el camino De la vida Yo Quiero leer de vuelta El versículo 34 El capítulo 8 De marco Invito a Prestar atención A dos Preguntas ¿A quién se dirige Jesús? ¿Y qué implica Seguirle Y estar en el camino Con Jesús? Y llamando a la gente Y a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir En pos de mí Niégase a sí mismo Tome su cruz Y sígame Jesús Habla con los discípulos Y con la gente La multitud No hace diferencia Ni de edad Ni de nivel de educación De género De estatus social De país De cultura De origen De cuánto tiempo lo conoce Jesús Jesús no excluye A nadie Poder seguirle Ser parte Es posible Para todos Todas Todas Vemos en la historia Y hasta la actualidad La cristiandad Y también Nuestras comunidades De fe Hemos cometido errores Hemos cometido errores Pusimos Ponemos Límites Límites Donde Jesús No los puso Si vos querés Podés sumarte ¿Sumarse a qué? ¿Qué implica Seguir a Jesús? El texto habla De negación Y de cruz Negándome Negándome De mí mismo Implica No buscar La propia Comodidad Y bienestar Particular Sino Poder encaminarse Y ansiar Con Cristo En Cristo No hay abuso No hay discriminación No hay violencia Ni de género Ni doméstico Ni laboral No hay maltrato En Cristo hay Vida Y esperanza Y seguir a Cristo Tiene que ver con la cruz Sabemos que Jesús Tomó Cargó la cruz Murió Y resucitó El camino de la salvación Está libre Con acceso Para toda la humanidad Pero a cada cual Le toca cargar Su cruz El texto Me deja a mí Claro Encargarme Asumir mi responsabilidad De compartir En palabras y hechos La presencia De Cristo Me gusta jugar con palabras Cargar 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 la cruz Cargar Encargarme Pero también Ser cargada Puedo ser Rechazada Compartir la carga No estoy sola Encomendar la carga Cuento con Cristo Y Cargar Como encargada Porque soy Empoderada Por Cristo Aunque Lo que me pueda tocar Sea difícil Me pueda angustiar Implicar cambios E inseguridades Puedo contar Él está conmigo Si Jesús quiero seguirte Sentir que siempre aquí conmigo estás Si Jesús quiero seguirte Seguir tus pasos Tu andar Cuando yo tenía 10 años 11 años Me acerque a Dios Mi mamá me llevaba a una iglesia pentecostal Era una iglesia muy humilde De piso de tierra Sin embargo yo ahí encontré a Dios Sentí algo extraordinario Que me hizo querer volver y volver Y estuve durante muchos años congregándome ahí Cuando tuve 18 años Vine a Rosario a estudiar Y me seguí congregando acá Sin embargo Más o menos cuando tenía 28 años Tuve una fuerte crisis de fe Dejé de congregarme Y Tenía una relación muy dura Muy difícil con las instituciones religiosas Sentía que me habían defraudado Que el Dios que me habían vendido Por decirlo de alguna manera Era un Dios terrible Un Dios que me generaba culpa Que me generaba Una sensación muy fea hacia mi interior Es que Hacia más o menos El año 2018-2019 Encuentro un video Del Obispo Jara Reyes Hablando del Congreso de la Nación En el contexto del debate Por la legalización De la interrupción Del embarazo Y me pareció Una exposición tan lúcida Tan interesante Tan rupturista Pero basada en algo Que a mí me habían hablado Durante mucho tiempo Pero acá parecía Que tomaba otro cariz Que era el amor Un tema tan difícil Pero abordado desde el amor Y yo dije Algo distinto tiene que haber acá Empecé a investigar y vi que tenían un lindo trabajo Con los pueblos indígenas Un trabajo que no era de imposición De fe ni de evangelización Al estilo tradicional Sino más bien de ayuda En lo que implican sus necesidades De justicia Justicia social Justicia divina Para estos sectores Que estaban tan postergados Me encontré que tenían Una postura muy interesante Sobre el matrimonio igualitario Y dije Voy a probar Me voy a acercar Me encontré con una comunidad de fe Basada en el amor Que yo había visto En estos videos Por internet Una comunidad Que hablaba solamente del prójimo Una comunidad que se abría Que me aceptó Así como vine Y por primera vez Después de mucho tiempo Yo empecé a orar En el templo Y le dije a Dios Acá estoy Quiero que me recibas Así como soy Y fue la primera vez Que yo no sentí culpa Que yo no sentí Que Dios me estaba mirando Con una lupa Y a su vez con un garrote Sentí que el Dios Que predicaban ahí Y era el Dios Que yo estaba buscando Desde hace mucho tiempo Un Dios de amor Un Dios que me aceptaba Y ese fue mi reencuentro con Dios Un reencuentro extraordinario Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Yo doy fe De que el Dios de amor Que se predicó Que vino a A mostrarnos Jesús En los evangelios Que está pesado allí En esta iglesia Se hace carne En esta iglesia Que se hace realidad La paz del Señor Para todos Y todas Si Jesús Quiero seguirte Sentir Que siempre aquí Conmigo estás Si Jesús Quiero seguirte Seguir tus pasos Tu andar Les quiero Dar un testimonio Cómo es que yo Opté por Seguir Al Señor Jesucristo Y cuándo fue El momento En el cual Sentí El llamado De servirlo a Él Si bien Yo hace Más de 30 años Estoy sirviendo al Señor En Los pagos De la capital del país Me crié en Sarandí Y viví en Lomas de Zamora En Temperley Durante toda Mi niñez En Sarandí después Pasé La adolescencia La juventud Y fue precisamente A mis 18 años Cuando una hermana Muy querida Alicia Casas Enviada por nuestro Señor Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Ella me llamó A colaborar En un campamento De verano De juveniles En Villa Gesell Un campamento Que ella dirigía En ese Campa Estudiamos el Evangelio Según San Mateo Y me tocó Coordinar un grupo Fue En medio de esos días Que sentí el llamado De Jesucristo A seguirle Y a servirle Apenas terminado El Campa Alicia me propone Liderar el trabajo Con juveniles Todo el año Junto a Nora Redaeli Y a José Peralta Queridos hermanos Y compañeros de ruta Y a partir de esa experiencia No se sé nunca De trabajar En la Iglesia Especialmente Con juveniles Niñas Niños Y jóvenes Siempre Siempre Me sentí muy bendecido Especialmente yo Por la compañía Del Señor Jesucristo Su guía Y el privilegio De compartir Con la juventud Los dones que el Señor Me dio Y también mi tiempo Dones y tiempo Me han servido Para acercarme Al Señor Y a mi prójimo El Señor me sigue Enviando Me sigue enviando A llevar su amor Su palabra Su ayuda A las hermanas Y hermanos De la comunidad Donde me toque estar Y nunca olvido A la hermana A la maestra Alicia Casas A quien él utilizó Para desafiarme A seguirle Y a servirle Hay ángeles Que Dios nos manda Para invitarnos Al reino de los cielos Vos también podés ser Un ángel Para otros Paz y bien Querida hermandad Metodista De la Argentina Que el Señor los bendiga Si Jesús quiero seguirte Si Jesús quiero seguirte Sentir que siempre aquí conmigo estás Si Jesús quiero seguirte Seguir tus pasos, tu andar Conocí a Jesús de Nazaret del Cristo En los años 70 en la ciudad de Bahía Blanca Allí él me llamó a seguirlo Dos fuentes, dos canales utilizó El Señor para llamarme La Iglesia Metodista La Iglesia Metodista La Iglesia Metodista y la Asociación Bíblica Universitaria Argentina La Iglesia Metodista y la Asociación Bíblica Universitaria Argentina Dos vertientes Que me acompañaron Me formaron Donde aprendí Quien era el Dios de Jesucristo Y que en primer lugar Él me había llamado A conocerlo Amarlo Y hacer de bendición a otros Como estaba estudiando en aquel momento Era natural que el campo de misión sea Donde yo pasaba la mayor cantidad de tiempo Y fue allí Que comencé A estudiar la Biblia Con otras personas En grupos pequeños Comencé a compartir mi fe Y la Iglesia me invitó Porque para eso Me había formado A compartir con jóvenes Y en ese tiempo La formación Me fue llevando a Predicar Los domingos En la comunidad Local Pasaron Pasaron ya Más de 40 años Que caminamos juntos Con el Señor Que Él camina conmigo La tarea sigue siendo La misma Lo que cambiaron Fueron los lugares Estudiar Estudiar la Biblia Con los vecinos Con las vecinas Desarrollar un devocional Semanal Junto con hermanos Hermanas de la Iglesia Donde me congrego En Bernal Compartir 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 Con mujeres Temas que inquietan Y que se vinculan Con la fe Por ahí sigo caminando A veces A veces Firme Tomada de la mano Del Dios de Jesucristo Otras veces Cuando me suelto Espero en su gracia Para volver al camino Amén No conozco el lugar Donde vos estás Si estás En una comunidad Amorosa O solo O aislada Si estás Con muchas fuerzas Y ánimo O que en este momento Te falta el aire Y ganas Si estás En un nuevo emprendimiento O en búsqueda De trabajo Si estás En aulas virtuales O reales Por mi parte Te invito A seguir A Cristo Que tiene una propuesta Liberadora Transformadora Y sanadora Para tu vida Te invito Te invito A seguir a Jesús Y asumir Tu responsabilidad De anunciar Y compartir vida Y esperanza Te invito A seguir a Jesús Y no temer Lo que viene Sino confiar en Él En Él Que venció La cruz Que Dios te bendiga Amén 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 En este tiempo de Cuaresma En el que caminamos Juntos a Jesús Hacia la cruz Tengamos un momento De oración silenciosa Para confesarnos Para poner nuestras vidas Delante de nuestro Dios Tal como son Pidiéndole Que nos transforme Que nos renueve Para poder responder A su llamado A seguirle Tomar nuestras cruces Servirle Y Servir a otras y otros Tengamos un momento Para ponernos en paz Con nuestro Dios Música Llenarme tu aliento, vivir entre tus pasos, mirar con tu mirada, aprender a estirar mis manos para tomar a las demás personas como vos lo hacías, caminar por la calle buscando a quien sufre con el corazón encendido, reírme con los niños y niñas en una ronda redonda y sentarme con las personas ancianas a escuchar sus sueños, trabajar por la paz y la justicia y hacerlo por el poder de tu nombre, correrme a un costado para que no sea yo quien se vea sino tu amor, y por fin, tomar la cruz sintiendo que vas siempre delante para amarme y sostenerme, en este escarpado pero hermoso caminar contigo, si señor, quiero seguirte. Música 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 Y recordamos también que hay un tiempo para ofrendar, un tiempo que apartamos para ofrecer con gratitud nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra vida al Señor, y en escucha al llamado de Jesús a tomar nuestras cruces, para vivir en el amor y en el servicio a quienes más lo necesitan, es un tiempo que apartamos y agradecemos por la oportunidad que Él nos da para servir, y convertir y convertirnos en la Él más pequeña, la Él más humilde de sus servidoras, servidores. Música Hoy, apartamos el tiempo para darte algo de todo lo que nos das como gesto de gratitud, tanto con nuestras manos, tanto con nuestras manos como también con nuestro dinero, andar a tu paso, Señor, tomar la cruz, esa cruz que simboliza libertad, guía, fortaleza, consolación, sanidad y paz de la Iglesia, y que como miembros, humildemente, intentamos seguir tus pasos, ser como tú. Señor, guía a quienes administran para poder expandir tu reino a partir de las manos que colaboran en toda la Iglesia Conexional para llegar a las personas que más lo necesiten. En tu nombre. Amén. Querido hermano, querida hermana, tenemos el privilegio de compartir la Mesa del Señor. Celebramos su misericordia, celebramos su amor, celebramos su entrega en favor de toda la humanidad, de todo el mundo. Por eso que, al compartir el pan y la copa, muestra del amor, de la entrega de Jesucristo por nosotros, podemos tener el corazón lleno de fe, de esperanza, podemos tener el corazón lleno del amor de Dios en nosotros. Y el pan, símbolo de la entrega de Jesucristo por cada uno de nosotros, se entrega en la cruz del Calvario. comamos de este pan. Y también, la copa, símbolo de la sangre vertida para lavarnos de nuestros pecados, que al beberla, volvamos a recordar y renovar nuestra fe en Jesús. Y cada vez que como iglesia tenemos este tiempo de comunión con el Señor, renovamos nuestra fuerza para seguirlo, por caminos áridos o por caminos armoniosos, por montañas difíciles o por caminos llanos. Pero en todo tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Por eso podemos celebrar esta mesa, mesa de bendición, mesa de paz. Que el Señor te bendiga en este tiempo y renueve su comunión con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotras, con la iglesia misma. Amén. Grande es el misterio y maravilloso, no puedo entenderlo, pero es mi esperanza. Todas nuestras cargas llevas con pasión, no tiene límites, mi Señor, tu inmenso amor. No hay entre nosotros nadie que sea digno de estar en tu mesa, de cenar contigo, pero así lo quieres y nos acercamos para sentir Señor. Para sentir Señor, a nuestro lado estás. Con el pan y el vino que tú nos convidas, das a nuestras almas profunda alegría. Haces una fiesta que no se termina, hasta el final tu amor nos acompañará. Al dejar tu casa juntos te pedimos quédate en nosotros, ven a nuestras vidas para que se eleven como altares tuyos que ayuden a crecer Señor en tu bondad. Así también en el texto de hoy, en Marcos capítulo 8, Jesús nos invita a seguirle, nos desafía para que le sigamos. y antes también Él dio mucha bendición y trajo mucha bendición no solo la alimentación de los cinco mil, sino las sanidades, como así también luego de la confesión de Pedro, reconociéndolo como el Mesías. Jesús ahora también desafía a todos esos discípulos y discípulas a seguirle, a negarse a sí mismos y a tomar la cruz. Jesús como Él lo está anunciando que va a realizar entregando su vida por el reino. Por eso también nosotros hemos sido enriquecidos hoy, hemos sido bendecidos y bendecidas en el culto, pero ahora somos desafiados también a seguirle a Jesús en nuestros desafíos cotidianos, en nuestra vida diaria. y para ello vamos a necesitar atesorar toda esta bendición que hemos recibido como así también una fuerza del Espíritu Santo para poder hacerlo, para que podamos negar esa parte negativa de nosotros, ese ego, para que podamos también seguir al estilo de Jesús tras sus huellas. por eso recibimos la bendición final de este envío. Recuerdo el libro de Números capítulo 6 que dice que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. que así sea hermanas y hermanos en este domingo que podamos tener la fuerza y la paz para poder trabajar por su reino, por un mundo de justicia, de misericordia y de paz. Que ese Dios que es Padre que nos ama como una Madre nos bendiga cada uno de nosotros y nosotras ahora y siempre. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas 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 las buenas nuevas cuán hermosos son los pies de los que anuncian cuán hermosos son cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas 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 Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera Jesucristo, gracia que transforma